El 15 de diciembre comenzará la vacunación contra la COVID-19 en Castilla-La Mancha de la población de entre 5 y 11 años. Se hará en los colegios a los que se desplazarán los recursos necesarios para realizar todo el proceso. La decisión ha sido tomada tras la aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública de España de la vacunación en esta franja etaria. Esta vacunación que se llevará a cabo con la vacuna de Pfizer y que tendrá una segunda dosis a las ocho semanas de haber recibido la primera, como decía, se iniciará este próximo día 15 de diciembre y se llevará a cabo en los centros educativos hasta donde acudirán los recursos asistenciales necesarios. Es de reseñar tanto la seguridad de la vacuna como la efectividad y su beneficio sobre el propio niño y sobre sus familias. Con esta campaña, un total de 145.000 niños podrán ser vacunados. En cuanto a la estrategia de vacunación, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, con fecha del 7 de diciembre, un total de 1.571.118 castellano-manchegos cuentan con la pauta completa de vacunación frente a la COVID-19. Asimismo, 264.595 se han inoculado la dosis de refuerzo, estando Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas, con mayor porcentaje de administración de esta dosis de recuerdo. Castilla-La Mancha contratará a 33 profesionales para reforzar la gestión y tramitación de los expedientes de desarrollo sostenible y ayudas europeas procedentes de los fondos Net Generation, tanto en la Consejería de Desarrollo Sostenible como en sus delegaciones. En concreto, vamos a invertir 1,1 millón de euros para la contratación de estos 33 profesionales que, como digo, van a reforzar el equipo ya existente en todo lo relativo a la gestión y a la tramitación de expedientes de desarrollo sostenible, sobre todo considerando las ayudas y los proyectos que se van a sumar a través de los fondos europeos Next Generation, de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nos queremos armar con un equipo potente para estar en condiciones, para estar con garantías de cara a una óptima ejecución de esos fondos europeos. El consejero ha afirmado que el refuerzo de personal por parte del Gobierno regional de cara a la gestión de diferentes proyectos de desarrollo sostenible está repercutiendo muy positivamente en las empresas que encuentran en la comunidad autónoma confianza, acompañamiento y agilidad en la tramitación de los mismos. El refuerzo de personal y la agilización en la tramitación de expedientes ha contribuido a que la región atraiga importantes proyectos de energías renovables. Esto nos ha servido, por ejemplo, para ser la comunidad autónoma que lidere la apuesta por las energías renovables. Nos ha permitido tramitar expedientes en materia de transición energética en apenas año y medio que nos sitúan a día de hoy con un parque de energía renovable con una potencia instalada que supera ya los 7.680 megavatios, liderando, como digo, esa apuesta por las energías renovables en nuestro país. Ese volumen, esos más de 7.681 megavatios de potencia renovable instalada nos hacen estar 21 puntos por encima de la media nacional. Y representa el 77%, la potencia instalada renovable representa, como digo, el 77% del total del MIS energético de nuestra región. Además, la región gestiona ayudas de un millón de euros para que sus municipios puedan llevar a cabo actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina contarán con cerca de 100.000 euros para implantar zonas urbanas de bajas emisiones y próximamente se conocerán los municipios de menos de 100.000 habitantes, adjudicatarios de las ayudas para actuaciones piloto de prevención y mitigación en sus espacios urbanos y periurbanos. Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico, durante los pasados días festivos se produjeron más accidentes que en el mismo periodo del año pasado. El total de accidentes en las carreteras Castellano-Manchegas fueron 28, 22 en el año 2020, y en ellos han perdido la vida tres personas, dos en Albacete y una en Ciudad Real. Dos ciudadanos han resultado heridos de gravedad y se han contabilizado 43 heridos leves. Por provincias, Toledo, Albacete y Ciudad Real son las que más registraron, con ocho, siete y seis accidentes respectivamente. El primer caso de infectado por COVID con la variante Omicron en la comunidad presenta sintomatología leve y ha narrado antecedentes de un viaje a nivel internacional, aunque no a uno de los países que se encuentra en el listado de alto riesgo. La secuenciación de la muestra se ha realizado en el Hospital Universitario de Ciudad Real y actualmente se está procediendo a todas las tareas de rastreo para realizar un estricto control de sus contactos. Hasta el 6 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud había declarado 432 casos detectados de la variante Omicron en los países europeos. Facilitar las claves para mostrar bien el producto en los escaparates de los comercios es la finalidad del curso que ha organizado la Fundación Eurocaja Rural para los pequeños comercios. Víctor Granados, experto en diseño y creatividad, compartirá consejos prácticos para organizar, decorar y diseñar un buen escaparate que aumente la visibilidad del producto y llame la atención del cliente. El curso, que se celebrará el próximo lunes 13 de diciembre a las 5 de la tarde de forma online, ya tiene disponible el formulario de inscripción en la web de la Fundación. Un total de 183 centros educativos de Castilla-La Mancha participarán en el proceso de renovación, selección y nombramiento de equipos directivos. El plazo para la presentación de solicitudes para la renovación de equipos directivos será del 14 al 20 de diciembre de este año, mientras que el plazo para presentar solicitudes para la selección de directoras y de directores será del 21 al 25 de febrero de 2022. Todas las solicitudes se deben presentar por las personas interesadas únicamente de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario accesible desde la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Museo de Santa Cruz acogerá la exposición sobre Alfonso X el Sabio dentro de los actos del octavo centenario del nacimiento del rey castellano. Así lo ha confirmado hoy el Gobierno local, que ha señalado que el montaje de la muestra con una duración de seis meses costará 183.000 euros. En el apartado de Cultura y Festejos, la Junta de Gobierno local ha adjudicado a TC Profesional Sociedad Limitada el contrato para el montaje expositivo y el desarrollo de la exposición que se va a celebrar en el Museo Santa Cruz con motivo del octavo centenario de Alfonso X el Sabio. En este caso el precio de adjudicación son 183.550 euros y va incluido y la duración del contrato va a ser de siete meses. Como saben ustedes, esta exposición va a poder ser disfrutada por Toledo y por todos los visitantes a la ciudad desde marzo hasta junio del año 2022. Esta exposición será uno de los ejes más importantes del programa de actos y actividades que ha preparado el Ayuntamiento para conmemorar esta efeméride. En total contará con 182 piezas heridas por 58 entidades, una mayoría de España, aunque también habrá de Italia, Francia e Inglaterra, que darán una visión de un rey moderno y de su herencia en el ámbito de la divulgación científica, la política, la judicatura, las ciencias sociales y la cultura. El Gobierno regional pondrá en marcha un año más la campaña Navidad en compañía Ningún Mayor Solo, destinada a acoger a personas mayores en situación de soledad durante las fiestas de Navidad. Así se ha dado a conocer hoy durante la inauguración por parte del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, del tradicional Belén de Apanas, en el Palacio de Fuensalida. Durante este acto, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha informado que será la décima edición de esta campaña que el Ejecutivo regional realiza en colaboración con la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores. De este modo ha avanzado la consejera. Un total de 74 centros residenciales de la región se pondrán a disposición de esta campaña para dar cobertura a las personas mayores de la comunidad. Durante esta semana que viene vamos a dar salida a una campaña de Navidad que se viene haciendo durante muchos años. Es la campaña de Ningún Mayor Solo por Navidad. Es una campaña que vamos a presentar, va a presentar el presidente Emiliano García Pagé con Acescam y que, bueno, pues con 74 centros residenciales de nuestra región vamos a dar cobertura para que todos los mayores puedan pasar la Navidad acompañados o bien dentro de los centros residenciales, yendo a los centros residenciales durante estos días navideños o bien trasladando el personal de las residencias a las viviendas de los mayores para que ningún abuelo pueda estar, ninguna abuela esté solo durante estos días. No creemos que son épocas muy entrañables, épocas en donde la sensibilidad tiene que estar a pie de calle, ¿no? Y tenemos que estar muy cerca de todas las personas de nuestra región y especialmente de nuestros mayores que, bueno, pues que siempre merecen una atención especial y a poder ser, pues, más personalizada en ellos mismos, ¿no? El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha sido el encargado de inaugurar el Belén tradicional realizado por Apanas, que se puede visitar desde hoy en el Zaguán del Palacio de Fuensalida. Los usuarios de esta asociación contribuyen a la realización y montaje de este monumental Belén con las piezas que elaboran en los centros ocupacionales de la propia entidad y forma parte de la decoración con la que el Gobierno regional celebra estas fiestas navideñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!